Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Chávez, soy egresada de UDES de la generación 2015-2019 de la Ingeniería Mecánica Automotriz. Actualmente me encuentro laborando como gerente de servicio en la agencia BMW Hub Antioñano y Cerdán. Principalmente hice mis prácticas en Honda Angelopolis y bueno, de ahí yo busqué crecimiento profesional y fue que decidí cambiar de agencia. Yo agradezco infinitamente a la universidad porque me abrió muchas puertas en el ámbito laboral. De los grandes retos que yo tuve es que yo no soy de Puebla y como foráneo te enfrentas a grandes retos que si te los propones los puedes cumplir. Entonces luchen por sus sueños de nuestra parte ahorita como agencia para que realicen sus prácticas. Principalmente el apoyo lo van a recibir totalmente y más que nada porque al final soy exalumna UDES. Entonces el respaldo de nuestra parte siempre lo van a tener.